El comercio justo significa que nosotros podemos dialogar, podemos tratar de llegar a un precio justo en donde esto poder ser desparramado a los productores. Lo que nos aporta en realidad o que hemos fortalecido mucho es como revalidar esa condición de sustentable o de orgánico a través del Feltrein. Es también importante el impacto que puede ayudar a tener en la comercialización o en dar a conocer nuestros productos desde estos canales en donde la sostenibilidad ambiental, la solidaridad, la democracia, la participación, las no diferencias en cuanto a género, me parece que va a estar valorado. La empatía con el otro, la empatía con otros productores, con los socios mismos, me parece que eso es una característica de la forma de producción, incluso entre las organizaciones. Nosotros el impacto que encontramos entre la relación de la producción y en lugares es que nosotros hemos venido viendo que hay muchas familias campesinas o donde nosotros trabajamos con nuestras colmenas, han cambiado su forma de producir. Por ejemplo, nosotros tenemos varias historias de gente que era productora de carbón y hoy lo único que hacen es producir miel. Y nosotros hace 13 que estamos más o menos por ahí, primero empezamos con un tambor, después con dos y hasta que este año hemos volado un poquito más alto. La miel a nosotros nos sirve para vivir el día a día y para comprarte algo de lo que te hace falta. Se van, como decimos nosotros, mejorando. Bueno, voy, levanto, qué sé yo, esta que está aquí, la pongo, trato de tener más colmena y bueno, de cuidar que no se vayan. Gracias. 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 Gracias.